El colegio de la universidad El colegio de la universidad El colegio de la universidad Juan Burgo Jurado María de los Reyes Cabello Juan David Castillo Rosa María de los Reyes Cabello 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 ¡Gracias! 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 Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida Sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas En lo que te olvidas Te despiertas un buen día Lo ves todo al bebé Y hacia atrás ves tu camino Y que vivieron tus pies Y mandas besos para todos Los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados En fotos de la red En lágrimas de ayer En todos los momentos Que a tu lado me escondré Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vaya Y coja ese tren una vez más Y ya no entré por mi ventana Ese dulce olor al azar Que cuando me vaya Que cuando me vaya